Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Al parecer Ernesto Valverde ya ha quemado el último cartucho que le quedaba ayer en el partido que jugó el Barcelona contra el Atlético de Madrid. En la segunda semifinal de la Supercopa de España y que perdió el Barça por 2-3. O al menos es lo que asegura una fuente cercana al club. La directiva va a destituir al chingurri en los próximos días y su sustituto será el ex-entrenador del Betis, Quique Setién, hasta final de temporada, como informa la misma fuente. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.